¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 368 de Boku no Hero Academia, ya que sí comienza una de las batallas más impresionantes que hemos tenido en este manga. Y el quirk del segundo portador finalmente es revelado. No queda tan claro, la verdad, medio claro y medio no, pero ya estaremos analizando toda esta situación más adelante. Así que vamos con los spoilers, chicos, porque está muy bueno esto. Claro, pero antes de comenzar, hay que comentar una cosa muy, muy importante, que sé que a todos les va a gustar. Y es que Horikoshi nos trajo una página a color de la chica invisible. O sea, se nos confirman los colores que ella trae, pero eso sí, la pone con su uniforme, ¿no? Con su uniforme de héroe. Porque por lo que ya sabemos cómo se ve, ¿no? Bueno. Espectacular. Lo único que quedaría preguntarnos es, o sea, yo le quiero preguntar a Horikoshi, ¿por qué nos traes una página de la chica invisible cuando en el capítulo no se habla para nada de la chica invisible? Liz, no preguntes, solo gózalo. Aquí nadie está cuestionando. A ver, la chica invisible fue muy importante en el capítulo, por si no viste. Yo estoy feliz por esa página a color. Si alguien lo cuestiona, lo bloqueamos aquí, ¿no? Literalmente siento que Horikoshi dice, oye, están todos muy enojados por lo de Bakugo. Y dice, toma. Y nosotros. Y yo, Horikoshi, eres cruel, pero justo no. Ya me olvidé de lo de Bakugo. Ya lo sé. ¿Por qué estaba enojado? No sé de quién soy, sí. Exacto. No, la verdad es que impresionante esa página a color. No sé si la vamos a poner aquí porque YouTube se pone muy sensible. Pero véanlo ustedes, lo recomiendo. Véanlo ustedes. De hecho, algo interesante es que se nos confirma que al parecer el color de cabello de la chica invisible es verde, solo como dato para que se la imaginen. Es como combinado, ¿no? Sí. Es como amarillo verdoso combinado con rayos rosas o algo así. Se ve bonita, punto final. Es preciosa, es preciosa, la verdad. Impresionante, Horikoshi. Se rifó, se rifó totalmente. Sin duda alguna. Pero bueno, ya que pasamos esta parte, vamos con el capítulo que también fue una locura, ¿no? Sí. Bueno, la portada se lleva medio video ya. Bueno, pero ahora sí ya vamos a comenzar con lo interesante del capítulo. Porque sí, este capítulo comienza con la llegada de Deku. Y se nos da una explicación que de hecho creo que era muy necesaria, ya que había muchas personas que tenían dudas al respecto de esto. Y es el hecho de que se nos explica la combinación que hubo entre All for One y Shigaraki. Porque sí, el Shigaraki actual contra el que se va a enfrentar Deku es una fusión de ambos villanos. Pero se nos aclara un punto muy importante. Y es que debido a que la mente de All for One es más longeva, parecería ser más fuerte que la de Shigaraki. Es por esa razón que esa personalidad y esa mente es la que domina como tal el cuerpo. Pero eso no significa que Shigaraki haya desaparecido por completo. Y de hecho, esto mismo nos lo confirma Mirio. Ya que miren, él rápidamente está ayudando en todo lo que sea posible. Debido a que rápidamente le dice a Deku que tiene que tener algo en cuenta. Y es que Shigaraki en ocasiones actúa como un niño. Bueno, refiriéndose a aquel escenario en donde él le gritó que él no tenía amigos. Y Shigaraki reaccionó de una forma muy explosiva. Por lo que obviamente Mirio le informa de esto para hacerle saber que de cierta manera es posible que Shigaraki, el cual quiere salvar Deku, siga en ese cuerpo. Y mira, todo esto es súper interesante. En primera instancia, justo en el capítulo pasado comentamos que los comportamientos de Shigaraki eran muy all for one. Es decir, primero tratar de molestar al enemigo para atacarlo cuando esté desconcentrado. Esto es una táctica all for one 100%, guardar secretos y revelarlos en medio de la batalla para agarrar descuidado. Es all for one, es el sello de la casa. Por otro lado, una vez más la participación de Mirio, diciéndonos que él está muy consciente que Shigaraki tenía comportamientos infantiles. Y lo demostrará el trasero, a pesar de que si es ridículo, estaba justificado dentro de lo que Mirio había captado la información que recopiló. Me está encantando Mirio a partir de eso. A ver, su participación ha sido espectacular porque, como tú lo dices, no pierde el tiempo y está contribuyendo en todo lo que es posible para él. Es decir, en primera instancia está hablando con Deku para calmarlo, tratarle de platicar la situación y decirle que no sea lo que. Y en este punto, dándole la información que ha logrado recopilar y que supongo que muchos de sus compañeros se sacrificaron para obtenerla. Ahora, el punto cúspide de Mirio sería que empiece a sacar a todos los caídos del campo de batalla para que no le estorben a Deku. Porque sabemos que en esta batalla brutal podrían ser desventaja para Deku en cualquier momento. Pero la participación de Mirio de que llegó Deku, God, ¿eh? Sí, todo bien. O sea, Mirio está haciéndolo súper bien. Exacto. Pero bueno, ahora sí continuemos con los spoilers. Y aquí se nos revela cómo es que después de la información que le da Mirio a Deku, vemos que Nana mira directamente a este villano y en él logra ver a Tomura Niño, es decir, Kotaro, sentado en su hombro. Pero dándose cuenta y confirmándole a Deku que lo que decía Mirio es verdad, es decir, que Kotaro aún sigue en el cuerpo de Shigaraki. Y bueno, esto es interesante y a la vez una desventaja porque pues Nana le está confirmando a Deku, oye, sí se puede salvar a Shigaraki. Entonces, no sé qué van a intentar aquí para salvarlo, ¿verdad? Está muy difícil la situación, o sea, Shigaraki es un villano extremadamente poderoso como para ponerse aquí a ver si puedo salvar algo de él, era derrótalo y ya, pero bueno. Igual después veremos que Deku también no está pensando tanto en salvar a Shigaraki por lo que vimos, pero bueno, continuamos. Y muy bien, después de esto ahora sí ya comienza directamente la pelea, debido a que nos dicen que ha parado las pláticas. Y es así como rápidamente Shigaraki le da un smash directo a Deku. Pero no se preocupen, ya que realmente Deku no parece afectado por este ataque y aparentemente logra recibirlo casi sin problemas. De hecho, esto mismo provoca que Deku tenga una oportunidad para utilizar el Fallin junto con el látigo negro y encadenarse directamente al cuerpo de Shigaraki. A ver, Deku ahorita parece ser muy superior a lo que nos está demostrando Shigaraki, porque se encuentra obviamente muy sobrado después de que llegue esta pelea, pero qué buena participación. Pero bueno, continuando con este combate, ahora observamos que a pesar de que esta cadena sí es más fuerte que el látigo negro original, aún así sigue siendo inútil para contener a Shigaraki, que ya dicen no me vas a hacer otra vez esta técnica, ya que recordemos que en la guerra anterior lo usó de Yo-Yo, es decir, lo agarró con látigo negro y empezó a smashazos. Y no supo qué hacer Shigaraki, pero ahorita está contra All4One, también hay que reconocer eso. Entonces, este se libera de la cadena lo más rápido posible y trata de continuar el combate. La situación aquí es que obviamente las cosas se están poniendo difíciles y ya se viene el momento más impresionante del capítulo, ya que vemos la aparición del segundo portador, el último Quirk de Deku finalmente es revelado. Voy a tratar de explicarlo aquí de manera general, aunque ya después narraré todo lo que hace con este Quirk. Básicamente el Quirk del segundo consiste en que todo lo que Deku toque va a cambiar su velocidad. No sé si va a aumentar o disminuir, la verdad es que está un poco raro todavía los límites de este Quirk, pero bueno, de acuerdo a lo que pasa ya después lo analizamos más completo. Ya que debido a activar este Quirk, observamos que Deku toca su propia mano, por lo cual implico que aumenta su propia velocidad. De hecho, creo que esto es lo mismo que quería hacer para llegar más rápido al campo de batalla, o sea, tocarse y de esta manera aumentar su velocidad para llegar muy rápido. La restricción de esto es que al parecer solo puede usarse por 5 minutos, por lo que dice el segundo portador. Entonces, esta es la razón por la que no usó el Quirk anteriormente, porque solo tenía 5 minutos y el trayecto pues iba a desperdiciar gran parte de este Quirk. Entonces vemos que a partir de este aumento de velocidad, Deku logra golpear a Shigarafo sin que este lo detecte. Incluso Mirio no se da cuenta ni cómo ocurrió, por lo que supongo que la velocidad de Deku en este punto es bestial. Después creo que también le suelta un combo de 3 golpes que Shigaraki ni los ve venir, no sabe de dónde vienen. Y posteriormente hay una escena, hay una escena en donde Deku golpea a Shigarafo de una manera brutal y bestial que es la representación de la batalla de All Might contra el Gnomo, el primer Gnomo que enfrentó. Idénticas, o sea, son referencias, no paralelismos cinematográficos. Eso sí es cine, chicos. Espectacular ese golpe. De hecho, supongo que esto justamente se utiliza para representar cuánto ha avanzado Deku y que directamente ya se encuentra o está cerca del nivel de All Might, ¿no? Porque las escenas realmente son casi una calca. Sí, de hecho, como ya lo habíamos mencionado, Deku ya podía alcanzar el 100% de All Might y creo que al final del capítulo se nos dice que Deku ya está al 120%. Como ya lo había dicho, Deku puede superar el 100% de All Might, entonces es claramente superior a Shigaraki. Además, tomándole sensación de peligro, que todavía no se ha tomado mucho en cuenta, pero supongo que lo está usando, Deku está rotísimo, ¿no? Deku es una verdadera locura. Pero bueno, básicamente, el capítulo termina con un ataque final por parte de Deku en el cual se dice que pues tiene que acabar con Shigaraki en ese golpe o si no las cosas se pueden poner muy complicadas y que Deku va a estar utilizando el 120% de su poder. Y bueno, con eso nos dejan a las expectativas de si Deku sí habrá logrado derrotar a su enemigo o va a sobrevivir. La verdad es que creo que claramente va a sobrevivir. No creo que la batalla se acabe en 5 minutos, por lo que ya sabemos que todo el campo de batalla en general todavía está pendiente, entonces no se puede acabar aquí. No sé qué va a pasar, la verdad, en este aspecto se me hace bastante interesante. Creo que alguien va a llegar a salvar a Shigaraki, tal vez va a ser el otro cuerpo de All 4 One. Creo que ese es el que va a hacer algo para salvarlo, o el mismo Skeptic puede llegar a hacer algo. Sabemos que tiene hackeado todo, imagínate que hackea esta base aérea de la UA y así libera a Shigaraki. Y es que sabemos que simplemente con bloquear la vista de Monoma, pues ya valió porque Shigaraki empieza a regenerarse. Entonces está complicada la situación, está muy complicada, pero me gustó la paliza que le están dando a Shigarafo. Esto es algo que quería ver, Deku tenía que hacerlo, estaba furioso, tiene el potencial para hacerlo, entonces me está encantando. Aquí no hay ningún guionazo ni algo por el estilo, o sea, Deku se soltó, también Deku no está perdiendo el tiempo, o sea, Deku llegó a aplastar. Se está tomando en serio la pelea. Yo creí que iba a guardar el quirk del segundo, pero no, o sea, dice, empezó la pelea, suelte el quirk del segundo de una vez. Y ahora, hablando de este quirk, hay bastantes cosas a analizar. Como dije, de manera resumida se nos dice que al tocar algo aumenta y disminuye la velocidad. Yo supongo que aumentar tu propia velocidad tiene un efecto en tu cuerpo, este, por lo que, por eso solo dura cinco minutos. Además me pregunto, no sé, yo, si pudiera aumentar o reducir la velocidad de alguien, no sé, si toco a Shigarafo, pues lo vuelvo súper lento, ¿no? Pues sí, ¿no? Tal vez sea también por cinco minutos, no sé si funcione así en todo, pero sería bastante bueno tocarlo y reducir la velocidad también. O a menos de que solo pueda aumentarla, pero... O que sea tipo el quirk de New Order, es decir, que solamente puede tocar a una o dos cosas a la vez y reducir su velocidad. Ah, también, también puede ser. Y tal vez sea por eso mismo, que aumenta su velocidad, pero no disminuye la de Shigaraki, porque no puede hacerlo en dos objetos. La verdad es que está bastante interesante, creo que después se debe explorar un poco más el quirk. Sí. Voy a decirlo, yo me esperaba algo más espectacular por la manera en la que se presentó, o sea, ¿no? De que es muy riesgoso, sí tiene la potencia, ¿no? Pero demasiado peligroso. Exacto, solo es de una vez y no sé qué. Me esperaba algo más tremendo, pero obviamente si puedes aumentar tu velocidad a niveles, casi por ahí se habla de niveles sónicos, o sea, por ahí de la velocidad del sonido, que creo que es una velocidad, no sé si... Si Ida alcanza esa velocidad, la verdad no tengo el dato, pero creo que hasta más rápido que Ida se va a volver Deku. Entonces, ok, es un buen quirk, ¿no? Ya nada más el cuerpo tiene que soportar la carga de todo esto. Aún así, interesante el quirk, interesante. Y ya oficialmente conocemos todos los quirks de Deku. ¿Podrá sacarse uno de la manga? Claro, siempre es posible. Pero aún así, uno de los grandes misterios de Boku no Hero Academia ha sido revelado. Déjenos sus opiniones con respecto a este quirk, ¿qué les pareció? Este, ¿les impresionó o es algo que esperaban? Déjenos su opinión. Pero bueno, creo que con esto hemos terminado el video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y no olviden dejarnos en los comentarios qué les parecieron estos spoilers. Cuál fue su parte favorita. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.